escala de sol mayor y su relativo mi menor dedos que vamos a poner centro del piano vamos a hacer un poco más mi menor el acorde mi sol si y el acorde de sol sol si re relativo mi un poquito más deprisa hay que cruzar el dedo vamos a hacer como no se paradas cruzar el dedo levantamos el dedo y el acorde la octava acorde octava y escala